Estamos disfrutando de esta noche especial, pero tenemos información importante para toda la gente que le gusta la voz de Sin Complejos. Usted sabe, el 24 vamos a estar en San Carlos, en Florencia, en San Carlos, en El Ranchito, un lugar especial. ¿Cómo la pasaste, Marce, en El Ranchito? José, es un lugar lindísimo y además de eso, la dueña y las chicas que laboran en el establecimiento son súper amables, súper bonitas también todas y están ahí siempre anuentes a atender a los clientes que llegan, o sea, ellas mismas hacen que sea un ambientazo el del lugar. Cierto, cierto, cierto. Nosotros somos, como en todos lados, somos un complemento más. De verdad que la pasamos muy bien, tratamos siempre de llevar un jurado de lujo, ¿verdad? Esta vez no va a ser diferencia, vamos a llevar un jurado de lujo, que son extraordinarios cantantes y estamos buscando su voz, queremos que usted participe, que se gane la pantalla. Eso mismo le iba a decir, porque la gente dice, bueno, sí, yo voy a San Carlos, pero ¿qué me van a dar de premio si gano? Una pantalla de 32 pulgadas y aparte que va a salir cantando en el programa Sin Complejos. ¿Y qué más? ¿Clasifican para qué? Clasifican para la final de El Ranchito, ¿verdad? La semifinal de El Ranchito que son en enero y febrero y en el mes de marzo viene la platica, los 300, los 150 y los 75 mil colones. ¿Usted sabe para dónde vamos? El día 29. El 29 estamos en el gigante de San José. En la terraza, entonces. A donde a usted le encanta estar, en la terraza. Claro, saludos para Marito Baradona, el DJ de la terraza. De verdad que la pasamos muy bien. Ojalá que usted nos haga el honor de llegar el día 29 ahí al barro restaurante La Terraza. Se puede ganar igual una pantalla, se puede clasificar para estar con nosotros en la gran semifinal también de La Terraza que va a salir en enero y febrero y en marzo tenemos la final de La Voz de Sin Complejos. Perfecto. Si me quiero inscribir, ¿a qué número me inscribo? Es muy sencillo, Marce. Es muy sencillo. Usted se puede inscribir al 61981314. Pase una foto, pase la pieza y paga los 5 mil colones. ¿A dónde se pagan por simple los 5 mil colones? Al 85172597. Ese es el número del simple al que usted puede cancelar su inscripción. Y bueno, nada más le manda a José, ¿verdad? El comprobante de su inscripción, una foto y su nombre completo, importantísimo. Y muy importante, el día 30 estamos en un lugar increíble. Un lugar que de verdad yo he disfrutado mucho. El Vaquero en Parrita. Es un lugarzazo. Usted va a pasarla súper bien, muy bien atendido, buenas bocas, la cervecita siempre está bien fría. Es un lugar súper acogedor. Y los invitamos a estar ahí con nosotros cantando. Y van también lo mismo, se ganan una pantalla. Y al día siguiente, ¿para dónde vamos, gordito? Vamos para PZ. Tenemos fin de semana ocupados. Vamos para PZ, para Pérez Celedón, a disfrutar de la gente linda de PZ, donde tuvimos un recibimiento extraordinario. El bar estaba totalmente lleno. Agradecerle a la gente de Pérez Celedón que se ha portado extraordinariamente bien. Igual, mande su foto, inscríbase al 61281314 y paga su SIMPIAG número. Al 85172597. ¡Gracias!